Muy buenas a todos, aquí Alfred comentando, bienvenidos un día más a mi canal Esta pequeña intro es para recordarles que hay un sorteo activo en mi canal Es como lo voy a hacer un sorteo activo de dos starter pack o mil pavos Son dos ganados, puedes llevarte si no tienes el starter pack o mil pavos Los requisitos son los siguientes que aparecerán en pantalla Suscribirse a mi canal, dejar tu comentario en el video, seguirme en mi Instagram, darle like a la publicación de sorteo Dejare todos los links en la descripción, mucha suerte a todos y vamos con la partida Que mierda Cuidado este que cae al de atras Que no va a matar a usted, digan Ah, ah Ah, mate, que de hecho No, pero si no está Atrás, atrás, Alfred, atrás Atrás, Alfred, un globista azul No, Alfred, que va a arreglar el kill Esto es Belen, hay unos player Vieron, ¿y donde está? Matando a él mal. Y yo solito ¿Qué duele, ¿qué está este? Hay otra a la izquierda, hay gente a la izquierda, en sur Cierro, no es espere si voy a ir a curar a tony porque hay todos los tambores oye aquí salse, aquí salse a ver por aquí hay otro hay un botiquín ahí le llega ya estaba en menos 40 voy a ir a curar a uno aquí está ahí me hay yo no tengo nada listo buena, buena, buena no me deja curarme va, aquí le hago una aca es quien quiera va, hay ush, que la gasto hay un es la gaza no y esto lo que quiera bro por ahora eso me ha desencuentado este pico que ah ya no, no pues no tengo no si nos falta oigan este globo no lo destruyo oigan, oigan, oigan oigan, oigan oigan, oigan vamos a ir a morir aquí espere el panorama en piso se ve que aquí ya se hubo una guerra ah bueno entonces nosotros solo llegamos a 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